Vuelve al gol, yo creo que se quita un peso encima porque marcar es importante para un jugador siempre que va adelante y yo creo que me da rápidamente un balance de este partido con el Cali, cómo encuentra el equipo de cara a los cuartos de final de la liga. Primero de todo, darle gracias a Dios por el gol. Sabíamos lo importante que era hacer un buen partido en Cali, gracias a Dios el equipo ha sido muy ordenado, gracias a Dios el equipo planteó un muy buen partido y pudimos sacar un buen resultado. ¿Qué es lo más importante que ha mejorado Millonarios en los últimos partidos? Porque ha sumado como visitantes y también ha ganado, ya son 18 puntos de 21. No, el fútbol es así, los errores se aprenden, sabíamos de la importancia que era sacar mejores resultados de visitantes, todos los errores que hemos cometido, pues gracias a Dios lo hemos corregido y hemos sacado hacia adelante. ¿Qué te ha dado el gol en Chávez, la oportunidad de verlo sobre que a mí fue un gol de Armas, ¿cómo fue el gol en Chávez? Fue un muy buen gol, gracias a los compañeros, al sacrificio que tuvimos allá en Cali, compañero Henry Dojas, con la buena pegada que tienes, sabía que podía llegar el balón ahí y luego me estiró de esquina, le gano a Mera, entonces fue un muy buen gol. Sí, he indicado a mi mamá y a mi familia, mi mamá está en la casa, ella sabe que la amo mucho y nada, pues gracias a Dios que se pudo sacar un buen resultado y esperemos seguir así. Gracias. 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 Gracias.